Tu voz en Los Ángeles es KTNQ1020AM, estamos hablando contigo, tenemos a Carlos Guamán en la línea telefónica, la gente está marcando el 844-410-1020, Gabriela Teissier y Gustavo Vargas comiéndonos unas deliciosas galletas, cortesía de Juan Rodríguez. Y estamos transmitiendo en vivo, así que por ahí nos puede oír y ver y mandar mensajes como el señor Carlos Aguilar, que pregunta por la información de Carlos Guamán, que le gusta la información. Carlos, rápido, porque ya el tiempo se nos acaba, pero si nos pudieras explicar la diferencia entre tener un negocio como un DBA, como Doing Business As, en comparación con una corporación, aunque sea chiquita, la ventaja y la desventaja, el C-Corp, el S-Corp o el LLC incluso. Usted viene y la mayoría de personas van a la ciudad de Norwalk, le dicen me quiero registrar como negocio y saca un DBA. Ese es el error más grande que usted puede cometer, porque le va a costar alrededor de un 15% más de impuesto, porque el gobierno le cobraría lo que es el Seguro Social, Medicare, Disability, Unemployment, para que usted pague como dueño único. O sea, cambiamos y se organiza y se registra directamente en Sacramento como una corporación, y de ahí la transforma usted en una corporación, y ese se ahorra ese 15%. Los simples dos documentos más que se manden al gobierno puede hacer un retorno de 15% para usted. Entonces, al mismo tiempo, al tener una corporación, usted va a estar protegido si en caso pasa algo en su empresa. Si es dueño único, registrado como DBA, usted sería responsable de todo. También en cuestión de bancos, los bancos van a querer prestar más dinero a empresas que están organizadas formalmente, y muy poco le van a querer prestar a una persona que se registró bajo su nombre. Entonces, esa es la mentalidad que queremos que se eduquen y se pongan formalmente como empresas, que piensen que usted es una empresa grande. Aunque esté usted solito, al mirarlo como registrado como una corporación, usted va a tener mejor acceso a capital, a evitar su problema y a pagar menos impuestos. Oye, Carlos, entonces hablamos que el ABC de los negocios, ¿no? Y hablaste del plan de negocios. ¿Qué viene después, decíamos, el acceso al capital? ¿Y después qué? ¿Nuestras responsabilidades, nuestros impuestos, pagar siempre a tiempo, manejar bien el dinero? ¿Cómo? Claro que sí. El siguiente viene ya ahora a hacer crecer este negocio. Dejarle saber al mundo que usted tiene esta empresa. Claro. Entonces, así hay que dejarle saber. Entonces, crear un plan de mercadotecnia donde usted va a decir, ok, este es mi grupo de clientes y le voy a dejar saber. Hay ciertas personas hasta que le da vergüenza decirle que es dueño de negocio porque la familia dice, oh, no te ve bien. Los amigos le dicen, ya estás trabajando mucho y ya no pasas tiempo con nosotros. No. Más bien hay que apoyar a estas personas que están en su negocio. Hay que apoyarlos para que salgan adelante. Pero tiene que dejarle saber usted al mundo. Tiene que tener sus redes sociales para la empresa. Tiene que tener las redes sociales enfocadas a atraer a nuevos clientes. También en su página de internet. Porque muchos no tienen ese... Es que piensan que es obvio. Oh, la gente me va a buscar. La gente no te va a buscar si no tienes dónde encontrarte. Muy bien. Ahí se está. Y mira, es un tema interesante porque a veces se nos olvida. Abre un amigo nuestro, un negocio, un familiar nuestro, no sé, una peluquería. Entonces decimos, ay, ya tenemos dónde ir a cortarse el pelo gratis. En lugar de decir, vamos a ir a apoyar y a cortar y pagar y dar hasta propina. ¿Qué acabas de decir? Mira, te voy a decir una de las cosas que a mí me parece más sorprendente. Porque siempre que hay alguien así que tiene una habilidad de esas, cortar el pelo, arreglar el coche o cocinar, todo el mundo está viendo la gorrita café. Y lo interesante es, a ver, si viene para tu casa a comer un amigo tuyo que sabe cocinar, luego le digo, ay, ayúdame aquí, hombre, tú échale al grill. Si llega un abogado, tú le dices, oye, a ver, dame una consulta gratuita. No, tenemos que ir a apoyarlos y consumir y consumir bien y pagar. Y apoyar a los latinos que sean maravillosos, ¿no? Y promoverlos. Este es un buen abogado, este es un buen, por ejemplo, Carlos, este es un buen tipo que te puede ayudar a echar a andar tu negocio. Networking entre los latinos, eso sería genial porque hay tantos tan buenos en sus negocios. Apoyémonos unos entre otros. ¿Cómo llegar al edificio de El Triunfo Corporation? Es muy fácil y práctico. Si viene del área de Los Ángeles, tome la autopista 5 hacia el sur. La salida es en la calle 17. Ahí, dé una vuelta hacia la derecha, o sea, el este. Luego de cruzar la avenida Grand, encontrará el edificio de El Triunfo Corporation a la mano izquierda. Puede estacionarse en el área VIP, pero si está ocupada, en la parte de atrás hay suficiente y amplio estacionamiento. Si viene del sur del condado, tome la autopista 55 al norte y la salida está en la calle 17. Ahí, dé una vuelta a la mano izquierda. Al cruzar la avenida Tostin, el edificio de El Triunfo Corporation estará a su derecha. Al llegar al edificio, la entrada está a un costado junto al estacionamiento VIP. Tome la escalera y en el segundo piso, hasta el fondo, encontrará las oficinas de El Triunfo Corporation. Ahí, un personal amable y eficiente le espera para atenderle con prontitud y excelencia. Bienvenido a El Triunfo Corporation.